Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Juan Diego León. El otro día estaba pintando este evaluasor y me puse a pensar, a mí me gusta hacer fanarts. Entonces dije, vamos a buscar los puntos positivos de hacer fanarts, los puntos que a mí me han servido a lo largo de mi carrera, el hacer fanarts. Entonces agarré mi cuaderno y anoté cinco puntos como los más chéveres o interesantes que podrían ser el hacer fanarts. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es vamos a ver el proceso de este evaluasor y les voy a contar mis cinco puntos que yo creo que son importantes al hacer fanarts. Así que nada, el video va a estar chévere, quédate a ver. Bueno, primero que todo les voy a contar un poco qué es el fanart. Vamos a repasar el día de hoy la historia del fanart desde el año 1900. No, mentira. El hacer fanart simplemente es agarrar algún show, alguna serie, algún videojuego, algo que te guste y es redibujarlo a tu estilo. Básicamente es eso. Ahora, hay algunas cosas, es como a veces un poco polémico el hecho de decir sí, tienes que hacer fanarts, no, por temas de trabajo, por temas de copyright, si lo puedes agregar a portafolio o no. La verdad es que yo igual lo pongo, o sea, yo igual cuando he hecho fanarts de algunas cosas, yo lo pongo en mi artstation, lo pongo en mi web. Y normal, en mi caso, yo trato de no hacerme tanto problema con eso. Obviamente no lo voy a vender porque no son mis derechos, ¿no? De estos personajes. Pero, bueno, el tema es que hay muchas otras cosas positivas que puedes sacar al hacer fanarts. Y esto es lo importante. Vamos a ver la primera. La primera es que son personajes que ya están creados. Eso es lo que uso. ¿A qué me refiero? Que son personajes que ya están creados. Son personajes que ya tienen un background, son personajes que ya tienen una historia, ya tienen colores, ya tienen diseño. Entonces, eso nos ahorra tiempo, un montón de tiempo. Entonces, si tú quieres hacer algo, quieres dibujar un personaje y no sabes qué, por ejemplo, digo, ya voy a dibujar un... ¿Qué te digo? Un personaje, un astronauta, pero quiero que este astronauta mate aliens o algo así. Entonces, voy a dibujarle armas, pero ¿cómo pueden hacer las armas? ¿Cómo va a ser su traje? Hay muchas cosas que pensar en términos de diseño para poder lograr esa ilustración y que tú digas, ah, qué chévere quedó. En el caso de un personaje fanart, son personajes que ya están hechos, ya tienen una historia, ya tienen un carácter. Y es más, si tiene un lazo contigo personal, o sea, tú dices, oye, ese personaje me gusta porque tal, me representa, o me identifico con lo que vivió este personaje. ¿Qué te digo? Personajes de animes, personajes de videojuegos. Simplemente con el hecho que te gusten, tú ya dices, ah, tienes cierta conexión con estos personajes, le agarras cariño. Entonces, tú puedes desarrollarlos más a tu estilo. Además, ya conoces su background. Entonces, tú puedes hacer momentos de estos personajes que no se han visto. Por ejemplo, les tiro un ejemplo. Imagínense, yo soy muy fan de Pokémon, ¿qué les digo? Y yo quisiera ver una batalla de Ash contra Gary, así súper épica. Entonces, podría dibujar a Ash y a Gary. Como yo sé qué Pokémon ha tenido Ash en el tiempo que se enfrentaba a Gary, podría ser esos Pokémon de la primera generación y serían bravaso. Si yo soy súper fan de Dragon Ball, por ejemplo, podría decir, ah, a mí me gustaría ver una pelea de Goku y Raditz en la primera saga de los E.I. pero con una pose más épica o con una iluminación más épica o peleándose o metiéndose golpes. Entonces, son momentos que de repente no hemos visto en el anime, pero tú los puedes representar a tu estilo porque tú ya sabes qué ha pasado, tú ya tienes cierta conexión, sabes la historia, le puedes agregar drama o más cosas. Entonces, como son personajes que están cerrados o ya están hechos y ya los conoces, no tienes que pensar tanto en cómo desarrollar estos personajes porque ya están hechos. Y eso es algo bueno, es algo muy bueno. Porque te ahorra tiempo, te ahorra un montón de tiempo, te ahorra un montón de... ¿Qué te digo? En términos de diseño no tienes que pensar tanto, sino que vas directo a pintar o a dibujar lo que tú quieres. Por ejemplo, en el caso de Dragon Ball, ¿quiero dibujar a Goku y a Raditz? Perfecto, solo me pongo a pensar en dos personajes peleando, que se vea súper épico, con una cámara épica, y luego comienzo a pintar, a dibujar los personajes que puedo buscar las referencias que están en internet y ya los tengo, básicamente. Entonces, el punto número uno para mí es ese, de que son personajes que ya están creados y no tienes que pensar tanto en eso. El punto número dos para mí es que puedes practicar poses, opciones, estilos, estilos de pintura, render de materiales, etc. Por ejemplo, en el caso de los Pokémon, o en el caso de otros fanarts que yo he hecho, los he utilizado para eso, también para practicar. Por ejemplo, en el caso de Squirtle, me gustaba Squirtle porque quería practicar también el tema del caparazón de la tortuga, que se sienta duro, que se sienta que es parte de un personaje vivo, no es una piedra. Entonces, en el caso de War Tortle, por ejemplo, jugar con los espirales en la cola y en el caparazón, y en el cuerpo en general. Entonces, esas cositas se permiten practicar ese tipo de cosas o experimentar ese tipo de opciones de pintura. En el caso de los Pokémon, como tengo a Blastoise, por ejemplo, también puedo trabajar en el material del metal, de los cañones. Entonces, trabajo metal. Puedo trabajar en la parte orgánica del cuerpo, de la piel, del caparazón. Igual con los otros Pokémon que he hecho. Incluso, como ya los conocemos, yo puedo aprovechar en experimentar un poco más y decir, ¿qué tal si a Nidorino le agrego manchitas o le agrego un cuerno más? O le pongo una pose así saltando. O a Nidoking le agrego como arañones o como cicatrices. Y ese tipo de cosas son chéveres porque ya tú le estás dando tu toque sobre un Pokémon que ya está hecho, que ya existe. Y además aprovechas en practicar, en practicar tu render, en practicar las poses de personaje. Por ejemplo, en el caso de War Tortor, yo traté de hacer diferentes poses del personaje. Y eso que me ayuda a mí, a mí, a mi trabajo como artista, a practicar, a practicar poses, a practicar, a bocetear rápido. Yo ya tengo un personaje que tiene una cola, que tiene un caparazón, que tiene las orejas así largas. Ese mismo personaje yo debo traducirlo en diferentes poses que funcionen, que se vea orgánico, que en temas de siluetas se vea bien, también se vea atractivo, que se vea agresivo, que haya línea de acción, que se vea movimiento. Todas esas cositas están metidas en tu mente y las vas trabajando y las vas reforzando al bocetear a un personaje varias veces. Entonces, eso ayuda un montón. Porque puedes practicar poses, puedes practicar estilos de pintura, puedes practicar render, puedes practicar materiales. Por ejemplo, imagínense que tienes que dibujar a Clouds de Final Fantasy VII. ¿Qué materiales puedes practicar ahí? Puedes practicar pelo, puedes practicar metal de la espada, puedes practicar tela y lana de la cafarena que él usa o de la ropa que él usa. Puedes practicar cuero, el material de cuero que él tiene en el pecho y tal, en la correa, incluso en las botas. Puedes practicar poses de acción, porque el personaje, hacer un personaje bien anime y tal. Puedes hacer poses de acción interesantes, saltando o saltando con la espada. Hacer expresiones faciales, puedes practicar expresiones faciales. Ya sabes cómo es el personaje, ya sabes cuál es su carácter. Entonces, puedes hacer un Cloud que esté saltando, molesto, esté más serio. Depende de lo que tú necesites. Al igual que, por ejemplo, pintas a Eris, como en mi caso, que yo pinté a Eris también, o a Tifa o a otros personajes. Es una muy buena forma de practicar ese tipo de cosas. Así que, como punto número dos, yo les digo eso. Que puedes practicar poses, opciones, estilos, etc. Está chévere. Como punto número tres, es que puedes acercarte a otras comunidades. Por ejemplo, en mi caso, a mí me ha servido hacer fanarts, porque me acercaba a otras comunidades que no conocían mi trabajo. Entonces, imagínense. Yo, Juan Diego León, hago ilustraciones de robots, de animales, de criaturas, de personajes, de etc, etc, etc. Pero, por ejemplo, comienzo a hacer Pokémons, y la comunidad de Pokémon comienza a conocer mi trabajo. Imagínense que 100 personas de la comunidad de Pokémon vean mi trabajo, y 10 personas digan, oh, está chévere el trabajo de este chico. Me quedo, me suscribo, likeo, etc. En temas de redes, ustedes saben, las redes, hay muchas formas que puedan crecer en redes. Una de ellas es tratando de apuntar a diferentes comunidades para que más gente pueda ver su trabajo. Entonces, yo creo que los fanarts, en mi caso, a mí me han ayudado un montón para poder acercarme a otras comunidades que puedan ver mi trabajo y acercarse, conocerlo y quedarse. Y eso está chévere, porque, por ejemplo, en mi caso, en Pokémon, gente de Pokémon, del juego de cartas, me han escrito, te siguen, siguen tu trabajo, lo comparten, etc, etc, etc. Entonces, tú no sabes hasta dónde puede llegar eso. Imagínense que la gente de Pokémon Company vea y diga, oh, y este chico hace unos Pokémon bien chéveres que trabaje con nosotros. Es una forma, porque ellos pueden decir, ah, mira, me gusta cómo ha hecho este Pokémon, la forma que tiene de pintar, la forma del estilo que tiene, para las cartas podrían ser chévere. Bravazo. ¿Quién no sabe? Si Pokémon estás escuchando esto y veis mi video, contráteme para hacer cartas. Es una buena forma de acercarte a comunidades. Por ejemplo, si es que yo hago un fanart de Final Fantasy, la gente que le gusta Final Fantasy van a ver mi trabajo y van a decir, oh, qué chévere, este chico no solamente hace Final Fantasy, sino también hace otras cosas más personales y por ahí que se quedan. De las comunidades de juegos de mesa, ¿qué les digo? O de Brawl Stars. Por ejemplo, a mí me gusta jugar Brawl Stars. Ya, hago fanart de Brawl Stars. La gente de Brawl Stars va a entrar a ver mi trabajo por el personaje que he dibujado. Y chévere. Porque por ahí que se quedan dos, que se quedan tres, que se quedan cuatro, pero ya se está quedando gente y más gente nueva está conociendo tu trabajo. Por ejemplo, en el Character Design Challenge, yo subo un personaje y hay mucha gente, una comunidad totalmente nueva, que es de gente que hace concept para videojuegos, para películas. Entonces, conocen tu trabajo y también te siguen. En el caso de YouTube, en el caso de YouTube, a mí me ha servido también, porque hay mucha gente de YouTube que no conocía mi trabajo y que ahora entra a mi trabajo por los videos que estoy haciendo. Entonces, yo me estoy acercando a la comunidad de YouTube a través de esto, de los videos. Entonces, si tú comienzas a acercarte a diferentes comunidades usando fanarts, de una forma que tú puedas practicar, te sientas bien y hagas algo chévere, bacán, porque la gente te va a seguir y es una buena forma que tú también puedas mover tu trabajo y más gente te conozca. Eso nunca está mal. Eso nunca está mal porque nunca sabes si es que ahí puede haber alguien que esté interesado en tu trabajo para contratarte, para algún trabajo, para algún freelance. Así que punto número tres, en términos de comunidades, te puedes acercar a varias comunidades y eso está chévere. Espero que conozco en tu trabajo. Punto número cuatro para mí es algo relajante. La verdad es que yo divido mi día, ya es una cosa orgánica mía, ¿ya? Eso les cuento. Es como en las mañanas yo siento que soy mucho más productivo mentalmente, porque estoy recién despierto, estoy con la mente fresca. Entonces, en la mañana yo uso más la parte creativa. Entonces, me gusta proponer, me gusta crear ideas, sacar ideas, votar, 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 votar. Entonces, trato de bocetear en mi trabajo o cuando tengo que hacer algún freelance, donde me despierto tempranito y me pongo a trabajar en eso, hasta que ya lo tengo. En la tarde, o sea, después de almorzar y toda la cosa, tipo tres, cuatro de la tarde, yo siento que yo estoy un poco más cansado mentalmente y ya no estoy como para estar proponiendo ideas nuevas. Entonces, en la tarde yo lo que suelo hacer es hacer cosas más mecánicas. Por ejemplo, ya tengo la pose del volvasor, ya sé cómo va a ser todo. En la tarde lo que haría sería simplemente pintar tranquilo los colores base, la luz, la sombra, detallitos por aquí, detallitos por acá, que no requieren tanto proceso mental. Es algo un poco más tranquilo. Entonces, en mi día yo trato de tenerlo lo más eficiente posible, porque puedo crear un montón temprano y en la tarde puedo terminar las cosas que ya creé en la mañana. Entonces, imagínense, hago tres, cuatro diseños en la mañana y en la tarde puedo terminar de pintar tres, cuatro diseños. Y al día estoy haciendo tres, cuatro diseños de cualquier cosa que esté haciendo. Entonces, eso está bueno. Ahora, en el caso de los fanarts, ¿qué pasa? De que es algo relajante porque tú ya conoces al personaje, es un personaje que te gusta, son colores que te gustan, sabes que pueden ser algo chévere. Entonces, no te requiere tanto, tanto proceso mental. Por lo menos en mi caso no me requiere tanto proceso mental. Cada vez que hago Pokémon, son los momentos que yo más me divierto, la verdad, cuando estoy dibujando. Entonces, para mí es relajado. Una vez que yo acabo mi vida, por ejemplo, yo digo, pucha, ya vamos a relajarnos dibujando algo más. Obviamente, después de hacer 30.000 cosas más acá, ¿no? O sea, cocinar, comer, salir, qué sé yo. A veces, antes de dormir, digo, ya estoy media hora dibujando algo y avanzamos un poco y así, y así todos los días hasta lograr al Pokémon. En el caso del Volvasor es algo así. Es como que agarré y dije, ya, vamos a dibujar a Volvasor porque ya tocaba hacer los starters. Y es algo más relajante. Entonces, puedo estar en Discord con unos amigos conversando, puedo estar escuchando música, puedo estar viendo alguna serie al costado mientras voy pintando al Volvasor. Tranquilo, 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 tranquilo. Y eso está chévere. Es un buen momento en el cual yo refuerzo mis procesos, refuerzo las poses del personaje que quería, los colores, qué sé yo, de una forma relajante, de una forma tranquila. Y además, estoy creando este contenido que está chévere. Así que punto número cuatro es relajante. Es relajante y nada, es relajante. Y bueno, punto número cinco es que generas horas de práctica. Y eso está bueno. Acuérdense que la práctica hace al maestro. Si tú tienes un curso que estás siguiendo de ilustración y necesitas pintar algo y no sabes qué pintar, pinta algo que ya conozcas, pinta algo que ya que te guste, pinta algo en lo cual puedas volcar esta información que tienes. Porque la forma de aprender, amigos, no es solamente ver el video de YouTube y tener la información en tu cabeza y nada más. No, la forma de aprender es que tú tengas un conocimiento, lo metes a tu cabeza, lo procesas y tú tratas de usar ese conocimiento en algo que estás haciendo. Cuando tú lo usas, ahí recién vas a empezar a generar conexiones, sinapsis y en tu cerebro vas a decir ya, está bien, estoy aprendiendo esto. Lo estoy aprendiendo. Lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a repetir y así sucesivamente hasta que tu cerebro se vuelve un experto en hacer lo que estás haciendo. A ti no te sirve nada ver mis videos y todos los videos y nada más. No, porque no vas a aprender de esa forma. Tienes que agarrar esto, tú mismo procesarlo, dedicarle tiempo y reforzar eso que tú necesitas. Por ejemplo, en tema de render, en tema de dibujo, en tema de color, qué sé yo. Entonces, al hacer fanarts, yo me he dado cuenta que genero horas de práctica. Puedo asentar más las bases de mi trabajo. O sea, yo digo ya, la forma en como yo pinto es la siguiente. Hago mi boceto, hago, qué sé yo, la silueta, pongo color base, ilumino, bla, 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 bla. Para que tú te hagas experto en eso, tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Sí o no? Es como cualquier cosa. Es memoria muscular incluso. En mi caso ya es memoria muscular. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho tantas veces y lo sigo haciendo y las nuevas cosas que hago, trato de hacerlo igual. Entonces, me acomodo tanto a mi estilo y a mi forma de pintar que ya hacer esto me parece mucho más sencillo que hace mucho tiempo. De hecho, estos son Volvasors que hice. Este Volvasor de acá lo hice en el 2016. Mira, acá va a aparecer. Y este otro Volvasor lo hice en el 2021, que era una versión Halloween. ¿Se dan cuenta cómo era en el 2016? A pesar de que yo pintaba igual que ahora, el resultado es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Y es por las horas de práctica que le vas a dar. Al hacer fanarts, yo pienso que también es una buena forma de hacer horas de práctica. personales. Obviamente no vas a decir como que, ah, sí, voy a hacer un trabajo, un portafolio, tal, en base a puro fanart. No, porque a menos que tú quieras demostrar, por ejemplo, en mi caso, si yo hago fanarts, de que quiera demostrar que estoy haciendo splasharts, o quiero demostrar que estoy trabajando bien en el render de personajes, puedo renderizar bien un personaje que me den. Es una buena forma de decir, miren, el color lo manejo así, las poses las manejo así, el render lo manejo así, y eso está chévere. Alguien que ve, por ejemplo, este Volvasor que estoy pintando, es como decir, ah, este chico domina iluminación, domina color, domina poses de personajes, domina expresiones, que el personaje se vea lindo, se vea cute. Esas cositas son la información que la ilustración bota de mí y de mi trabajo. No tanto el diseño de Volvasor está bien o mal. ¿Por qué? Porque es un Pokémon que ya existe. Ahora, si tú haces, además de esto, personajes propios, chévere, porque tú ya sabes, dominas el hecho de hacer formas, el hecho de manejar color. Ya lo dominas. Y eso lo ganas haciendo horas de práctica. Porque para eso, para mí, personalmente, siento que me ha servido un montón el hecho de hacer Pokémon y toda esta cosa. Nada, bueno, básicamente, esos son los cinco puntos que yo creo que son importantes al hacer fanarts. Quiero que me dejes en los comentarios tú qué opinas. Si tú crees que es esto, de repente hay algunos puntos positivos más. Yo en verdad trato de enfocarme siempre en las cosas positivas que pueden sacar. Yo sé que a veces hay temas polémicos en muchas cosas. En los Pokémon, en hacer fanarts. En los casos de los fanarts, yo siempre trato de llevarlo de la forma más positiva posible. Tratar de aprender de todo lo que se pueda en este camino de ilustración. Porque hay muchas cosas que aprender. Así que, y además, tratar de llevar un poco de mi estilo a otras cosas que a mí también me gustan. Si lo ven por ese lado, en verdad no tendría que haber nada negativo. Así que, nada, coméntame qué te parece. Si es que opinas lo mismo, si opinas lo contrario. Otra cosa que quería pedirles es que me dejes un like. Porque cuando tienes más likes o tienes más comentarios, YouTube recomienda más tu video. Y el canal está yendo bien y quiero que se mantenga así. De hecho, que hemos tenido una marca que ya nos dio una tableta para regalar. Chévere, porque ya nos están viendo. Y me gustaría poder hacer más de esas dinámicas con ustedes. Así que, nada, si les ha gustado el video, no te olvides de suscribirte, poner la campanita para ver el video de la próxima semana. También, si te gusta cómo pinto, te cuento que tengo mi material en Gumroad donde van a poder encontrar mis pinceles gratuitos para poder encontrar material gratuito que también está ahí bien chévere. Van a ver algunos tutoriales de otros personajes que he hecho con procesos completos, con archivos y todo lo demás. Le va a gustar un montón. Dale una chequeada. Y nada, espero que te haya gustado este video. Yo soy Juan Diego León y ya nos vemos en un siguiente video, chicos. Chau. 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 Chau.